Buenos días, Boston, Estados Unidos. Buenas tardes, Madrid, España. Una semana más, un día más, un jueves más, una píldora más de español. Y hoy vamos a hablar de una expresión muy típica de Madrid que seguro escucharéis cuando vengáis aquí. De Madrid al cielo. ¿Por qué? Porque el cielo de Madrid es precioso, es una maravilla. Y porque en Madrid nos gusta presumir hasta de nuestro cielo. Sí, es una expresión que básicamente lo que viene a decirnos es que, bueno, aquí estamos muy orgullosos, muy orgullosas de muchas cosas, pero incluso de nuestro cielo. Evidentemente, bueno, el cielo de Madrid no es muy diferente del cielo de Boston, por ejemplo, del cielo de México, del cielo de Buenos Aires, del cielo de Los Ángeles. Pero está claro que en Madrid somos diferentes en ese sentido porque somos gatos, gatas, orgullosos, orgullosas hasta de nuestro cielo. Pues bien, esta expresión que escucharéis mucho cuando vengáis aquí a Madrid tiene tres posibles orígenes. Uno de ellos, el más antiguo, se refiere a una obra de teatro de un autor del siglo de oro de la literatura española, Luis Quiñones de Benavente, que en su obra El baile del invierno y el verano, dice los siguientes versos. Pues el invierno y el verano, en Madrid solo son buenos, desde la cuna a Madrid y desde Madrid al cielo. Bien, este es uno de los tres posibles orígenes. Segundo, vamos al siglo XVIII. Carlos III, el alcalde rey muy querido en Madrid, a pesar de que, bueno, poco tiempo pasó en la ciudad. Bien, Carlos III tiene como gran jefe de obras, arquitecto a Sabatini, un arquitecto italiano, que renueva de alguna manera la ciudad. Ese renovar la ciudad, el Palacio Real, la Puerta de Alcalá, ese símbolo de la ciudad, que cuando vengáis vais a ver y que está justo en una de las puertas principales del Parque del Retiro, ese parque del que ya nos hablaron Maite, Luis, Guille, en uno de los viajes que hicimos por la ciudad. Pues bien, todo ese renovar de la ciudad hizo que, según se cree, se dijera que de Madrid el siguiente paso que había era ir al cielo, de la belleza al cielo. Interesante, ¿verdad? ¿Tercera posible raíz, origen del dicho? Pues bien, en Madrid, en otro de los grandes parques, como es la Casa de Campo, del que también nos hablaron en su visita virtual de los parques de Madrid, Maite, Luis y Guille, pues bien, allí hay un lugar, el Cerro Garavitas, desde el que se dice por la noche se ve una especie de fuego subir hacia el cielo. Bien, hay una explicación científica que se llama el fuego de Santelmo. Y bien, es la electricidad estática de la atmósfera que provoca una descarga luminescente y que, bueno, pues simplemente puede mostrarnos esas lucecitas que no solo se ven allí, podemos pensar que hay luciérnagas también, podemos pensar en el fuego fatuo. Bueno, el caso es que desde el Cerro Garavitas, en su momento, como se veían esas lucecitas subir hacia el cielo, se pensaba que, bueno, que también era un posible origen de la expresión. ¿Cuál es? Creo que en realidad no importa mucho. Lo que importa es que de Madrid al cielo. Y, bueno, para terminar, os voy a dejar con la introducción, el inicio, de una famosa película española basada en un libro muy conocido aquí en España que habla de la vida de un niño, Manolito Gafotas. Su escritora, Elvira Lindo, que os recomiendo, leáis, es increíble. Pues bien, Manolito Gafotas confirma nuestra idea. Nos vemos la próxima semana. Chao. Este es mi barrio en el verano pasado, Carabanchel Alto. Habrás oído hablar de él porque es uno de los barrios más importantes de Europa. Mi abuela dice que el suelo de Carabanchel es horroroso, pero que el cielo es de los más bonitos del mundo. Como las pirámides de Egipto o el raciocelo de Gincón. Chau. 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 Chau.